¡Suscríbete al canal! Muy bien, en este video vamos a celebrar un mini especial, mini especial de navidad Espero que se estén pasando estas fechas muy bien, ya sea con su familia, con sus amigos, con el perro, como ustedes quieran, en fin Espero que se les estén pasando genial Y muy bien, vamos a comenzar con este video en el cual vamos a aprender a hacer el efecto de nieve o de la nieve que cae Es algo bastante sencillo así que no voy a hacer otro escenario, lo vamos a explicar aquí Primero, vamos a empezar aprendiendo a hacer este tipo de copos de nieve No soy muy bueno haciendo copos de nieve así que solamente se me ocurrieron estos, ¿vale? La mayoría de estos se hacen con objetos 3D Muy bien, el primero que es el que tenemos aquí, lo hice con esto Solamente agarramos este objeto, copy paste Y vamos a ponerlo aquí, lo rotamos Y hacemos lo mismo, ya que nos queda esto, la vamos a intentar mover al medio de un cuadrado Perfecto, ya que tengamos esto hecho, lo siguiente que debemos hacer es Irnos aquí a nuestros objetos de decoración Agarrar este cuadrado, lo ponemos aquí Lo rotamos 45 grados Y lo colocamos aquí Ya que tengamos esto hecho, solamente vamos a agregar otro objeto 3D Que es este Copy paste Vamos a hacer una cruz Y esta cruz la vamos a mover a nuestro centro Pueden ver que ya nos queda el primer tipo de copo de nieve Bastante bien Ahora vamos a empezar con el segundo Este copo de nieve se hace con estos objetos Solamente lo ponemos Y vamos a dar copy paste Así 45 grados Hasta que nos quede la figura Perfecto, una vez que nos quede esta figura Lo siguiente que vamos a hacer es Vamos a agarrar este objeto 3D Lo ponemos aquí Vamos a dar copy paste Lo rotamos aquí Copy paste, aquí, copy paste, aquí Y ahora vamos a unir esto Perfecto, ya que tengamos esto hecho Solamente lo movemos aquí al medio Perfecto, vamos a empezar con este tipo de copo de nieve Lo ponemos aquí Vamos a dar copy paste Y lo vamos a ir rotando 45 grados Hasta que nos quede este tipo de copo de nieve Que es más o menos como una estrella Perfecto Ahora, para este tipo de copo de nieve Lo único que hice es poner uno acá Copy paste Y prácticamente fui haciendo esto De esta manera Y lo mismo pero hacia acá Como pueden ver nos queda esta figura Ya solamente la agarramos Y la rotamos 45 grados Ya tenemos este copo de nieve Y este creo que ya es muy sencillo Ya todos lo sabemos hacer Muy bien, como pueden ver Bueno, aquí se ve todo en conjunto Primero vamos a ir a la primera capa Lo que he hecho es hacer un recorrido Con muchísimos copos de nieve Colocados al azar Como pueden ver aquí están los copos todos Los fui colocando al azar De manera un poco Volteada Unos que 30 grados Lo que hice con estos copos de nieve Es enviarlos al grupo número 1 Y como pueden ver aquí tenemos un move Estos son los valores del movimiento Ya saben que esto es personalizar A nuestro gusto Esto ya lo he explicado en otro video Así que no me voy a detener Perdón Y como pueden ver aquí Creé otra capa Más copos Y estos copos Pertenecen a la capa número 2 Perdón Estos copos pertenecen al grupo número 2 Lo primero que hice fue desaparecer estos copos Para que de esta manera No se vea Así feo Que vayan apareciendo Y de la nada van cayendo Para que no se vea Ridículo Y este movimiento Número 2 Lo que hace es Hacer que estos copos de nieve Se bajen de una manera Muy lentamente Este alfa Lo que hace es Aparecer los copos de nieve Y este movimiento Lo que hace es Hacer que los copos de nieve No sigan Y de ese modo Es como se crea La ventisca nevada Ya solamente para agregarle Un poco más de realismo Vamos a ir jugando Con el alfa número 2 Como pueden ver Aquí en 4 segundos Va a ser que Los copos Del grupo número 2 Tengan una opacidad Del 70% Aquí va a ser lo mismo Solo que van a tener Una opacidad del 20% Aquí nuevamente Del 70% Y así repetidamente Y muy bien Bueno aquí ya tendríamos Un lindo pinito Creo que todos Sabemos hacer pinos Bueno para los que no Les voy a dar Un consejo rápido Para hacer árboles Los pinos No están hechos Más que de triángulos Como pueden ver Y estos pues Son círculos Ya todos sabemos Hacer círculos Ya hice un tutorial Para eso Y esta estrella Pues es un pixel art Que la verdad Me gustó muchísimo Y es por eso Que lo quise poner Ya sabes que Si este video te ha gustado Puedes darle manita arriba Y compartirlo con tus amigos Añade los favoritos Para que no se te olvide Este gran efecto de decoración Y nos vemos en un siguiente video Adiós Y bueno ya para finalizar Solo quedaría agradecer A las personas Que compartieron el video anterior Muchas gracias Y un saludo a Ay Cristo Gameplay Edgar Eduardo Guzmán Hernández Gerson Castro Elías Moraes David Resendiz González Y Fernando Cupot Y bueno Solo me queda Desearle felices fiestas A todos Muchas gracias Por apoyar este gran canal Adiós